Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Él conoce a tu novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hacen ser cosas Así funciona el corazón Y en mi estudio y en mi lejos Pasé por tu colegio Informan que te fuiste como loco te fui a llamar Pero no tenía tu número Mi familia ya me lo negó El bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Con un par de palabritas tu número me dio Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el entrado En tu pensamiento Que te hacen ser cosas Así fucio de corazón Mi amor, por Dios, no me enganches Espérate que más Dice cita pa'l psiquiatra A ver si me ayudaba Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que hice es que estoy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Let me find out No es amor, no es amor Es una obsesión No, no No es amor, no es amor No, no Es una obsesión Es amor, no es amor Es una obsesión Es amor, no es amor